Música Bueno señores, ayer estuvimos viendo este tutorial de maquillaje y ha llegado el momento de irnos a una pausa y siguiendo así como que en la línea de tendencias nos vamos con las tendencias que vienen para esta nueva temporada aunque en nuestro país siempre es verano ustedes saben que existen los cambios de temporadas en otras partes del mundo y al menos la moda sí, en la moda, el que sigue la moda siempre está pendiente que se utilice en la primavera, verano el otoño, invierno y bueno por ahí se acerca el otoño, invierno ya finalizando septiembre y como estamos iniciando este mes debemos como que irnos preparando mentalmente de qué es lo que se va a utilizar en la próxima temporada así que vamos a irnos a una pausa con estas imágenes ya Este otoño e invierno 2016 te enamorarás con su variedad de nuevos estampados, accesorios que visten cualquier look colores como el azul índigo, el rojo, el color miel y el camel entre las tendencias encontramos el aire deportivo sporty los 80 con las lentejuelas por todos lados así lo demostraron Gucci, Mochino y Dolce y Gabbana la tendencia militar dice presente el terciopelo es por excelencia uno de los tejidos favoritos del invierno el ledgering que consiste en looks de llevar piezas y capas de diferentes longitudes al mismo tiempo las faldas plisadas aportan un toque elegante innato a esta temporada los pantalones de rayas de traje bajo con cinturilla y de rayas enseña a tu lado más bo y lady con las transparencias los aretes de tamaños exagerados y los collares choker o gargantillas en el final de la final de la final de la final de la final Gracias por ver el video.